Tengo que hacer algo ahora ¿El millón? ¿El millón? ¿Lo habéis visto chicos? ¿El millón qué? El millón es único que se ha movido ¿Lo habéis visto? ¿A qué queréis decir? ¿Que han matado a alguien ahí dentro de todo? No, 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 no A mí me ha salido la de report En plan, os lo juro por mi vida que no he sido yo ¿Lo has visto tú, Ander? He terminado de recoger las hojas ¿Has visto el tío? Escucha, es el único que se ha movido Y dice el tío Exagerado Lo del mono también tiene tela, es de otra movida ¿No sabéis la historia de esta, chicos? ¿No sabéis la historia del mono este? Pues es un tío Que quería ser Challenger Era Mindhungla Y... No lo conseguía ni con Duo, ni con gente top 1 del server, ni nada Entonces, ¿qué pasó? Que el tío hizo vudú Intentó matar a la gente de la compañía, ¿sabes? Para que el algoritmo cambiase Y de esa manera que le emparejasen con gente malita Y bueno, le salió mal y se metió en el muñeco esto ¿Cuál de estos no es un Pokémon? Monferno, ¿no? ¿Palmón? ¿Qué coño es eso? Ah, bueno, claro Obvio, digo, ¿Palmón? ¿Qué coño es eso? No tengo ni puta idea, claro, obvio Claro ¿Veis metros en la casa? ¿Qué coño hacéis? Cállate en la boca Está hablando Serif Cállate en la boca Está hablando con Serif El puto basura, Dios El puto basura, Dios Que viene, que viene, que viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cállate Cojones, tengo que llegar por cojones Tengo que llegar, tengo que llegar Estoy fuera Ah, no ¡No me lo puedo ver! ¡Vamos, Ken, Grijo! ¡Corre, Ken! ¡Mira, mira! ¡Eres retrasado, hermano! ¡Eres, eres deficiente! Si estás en problemas, por favor Parpadea tres veces Acabo de literalmente ver a Barbie Matar a alguien en medio de la vida Me he ido a mear, he vuelto y te he visto matarlo, tío No me toques los cojones 100% Matar a alguien en la compañía Matar al millón Matar al millón, matar al millón ¡Es un perro mío! ¡Que no me he movido! ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Entonces el mío eres tan tonto de matar a un afk mientras hay otro afk también? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no me dejéis aquí cabrones No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Es aquí Chicos, no sé por dónde me tengo que escapar O sea, no entiendo nada No sé, chicos Tengo todas las llaves ¡Vos matadme, chicos! Es que, ¿qué queréis que te diga? O sea, tengo un tío delante y otro tío detrás ¡Vos matadme! ¡Se ha bugueado el juego! ¡No, no! ¿Qué es esto? Le meto un rajadón, eh ¡Me cago en la puta! ¡Lo sabía, chicos! Si es que es obvio Es obvio que es, rata de mierda de cloaca Sabía que eras tú Mira, yo tengo una cosa, se riende el loverno ¿Sabes cómo le llamarán allí, vai? Emilio Elgarbas ¿Es verdad? ¿Es broma, no? ¿Es broma, no? ¿Papo? ¿Qué cosa? ¿Le llamas Emilio Elgarra en ese momento? ¿Qué tío? Calma, voy a ayudarte Falta algunas traducciones todavía Alcanzan en cuanto dan dos pisas ¡Ayuda! 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 ¡Yo, yo, mi amigo, yo, mi amigo, yo, mi amigo! ¡Yo, mi amigo, yo, mi amigo! Se lo ha abarcado el otro Se lo ha acarreado Se lo ha abarcado ¿Qué hace? ¿Se pega con él? ¡Este gilipollas! ¡Ja, ja, ja! ¡El que hace tan puta de serio! ¡El máximo de estos gilipollas! ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Hay un bicho, loco! ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Qué asco, loco! ¿Qué bicho es ese? ¿Y de dónde ha salido, loco? ¡Qué asco! Que se dé una hostia, que se dé, que se dé, que se dé. ¡Me cago en tus muertos! ¡Hijo de puta! Está Kencro, mira, mira a Kencro, 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 mira a Kencro Mira que raseado Claro, por eso Que yo me he ido, que yo estaba haciendo la de arriba, o sea, sin partir de que sea yo, por favor fíase por lo menos de Canecro o Barbe, entonces A ver, una cosa, esperad un momento Al que votemos, un momento, al que votemos, como no sea, estamos fuera, esos tiempos lo sabéis, ¿no? Básicamente Vamos a matar a Canecro Confiamos en ti, ¿no? 100% O sea, vais a hacerle caso a este tío otra vez, yo ni de coña Yo lo siento, yo de Barbe no me fío ¡Ni de coña! O sea, yo lo siento mucho Me fío más del Millor, que estaba con él, que le estoy acusando que de ti, fíjate lo que te digo O sea, es que no me fío de ti nada, todo el rato lo mismo, ni de coña Yo he votado a Barbe, no me fío de él, y si no voy a por Canecro Yo he votado a Negro No me fío de él ¿Qué acabáis de hacer? Oh my God ¿Qué acabáis de hacer? No ves que está bugueado, se queda el personaje aquí quieto, no lo veis, no puedo hacer nada No ves que no puedo jugar, chicos, que está bugueado, no ves que no se puede hacer nada Que no va gente, no va, se queda aquí pillado Y ahora se queda con la luz, antes no Está bugueado, gente Ah, no, que sí que va, que tengo que mover esto Que soy yo, que soy gilipollas ¡Ja, ja! Simplemente tenía que mover la caja ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es la puta de Mario? ¡Corre! ¡Corre! ¡Miro atrás y qué! ¡Ay, me había dicho que no mirase! ¡Ah, me lo había dicho por algo! ¡Ay, me lo había dicho, gente! ¡Ah, me lo había dicho, gente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita, bitch! ¿Cuántas, cuántas he cogido, hola? He cogido todo ¿Si no entra ahora? ¡Ah! ¡Se tocó con la otra! ¡Entraba, gente! Lo último que vi Fue el reloj de mi despertador Marcando la 1 y 7 Antes de que ese monstruo Me atravesara el pecho con sus uñas Y me tapara la boca con la otra mano Me desperté enseguida Aliviado de que solo fuera un sueño Pero escuché algo que intentaba abrir el armario Miré la hora Y era la 1 y 6 ¡Es la 1 y 6, loco! ¿Qué es la 1 y 6 ahora? ¡Qué miedo! ¡Gente! ¡Me voy, eh! ¡Es la 1 y 6 ahora mismo! ¡Me cago de puta! ¡Gente! ¿Qué es la 1 y 6? ¡Ah! ¡Qué miedo, loco! ¡Eh! ¡Qué casualidad, ¿no? ¡No, por favor! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡Eh! ¡Bien! ¡Hem! ¡Si! ¡Hurledo! ¡A la WTB! ¡Viste de Cristal Dior activo hasta sus amigas con un gol! ¡Jeje! ¡Las bebécitas de Perín! ¡Y bebe WTF! ¡Suma Marihuana! ¡E también se mete Tsk! ¡Ya... ¡Ja... ¡Ya... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya... Gracias por ver el video.